Para dormir en paz amor, no necesito de la noche Me basta con mirarte a los ojos y me adormilo por completo Me dejas sin respiro, me dejas sin alento Para dormir en paz amor, necesito de tus brazos, que rodeen mi cuerpo Ahora no tengas miedo, y que escriban en mi espalda Palabras de amor, que me lleven en el alma Para dormir en paz amor, me sobran mil razones Tu silueta transparente en mi balcón El susurro del reloj En la tinta que escribe desde el corazón Me dejas sin respiro, me dejas sin alento Para dormir en paz amor, necesito de tu fragancia Esa que trae la fría tarde, de tu piel terza entre mis dedos El inaltes y de aquellos besos, que permanecen en recuerdos A dormir en paz amor, me bastan tus mensajes en la luna Sé que tus ojos a través de ella me observan Con los míos completar, con los míos completando suyos A dormir en paz amor, me sobran mil razones Tu silueta transparente en mi balcón El susurro del reloj En la tinta que escribe desde el corazón En la tinta que escribe desde el corazón